Aplaudimos esa fidelidad incomparable Señor queremos ver tu gloria Tenemos sed en tu presencia Queremos paz de ti Jesús Queremos paz de ti Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración manifiestate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname Me derrama de tu sol Gloria Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname Derrama de tu sol Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Más de tu presencia Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname Me derrama de tu unción Más de tu presencia Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname Te derrama de tu unción Y cantamos Más de ti 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 Todo lo que anhelo Más de ti Es tu presencia Más de ti Señor Más de ti 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 De tu Señor Más de ti, más de ti Pide el salón Más de ti, más de ti Más de ti, más de mí Más de mí Más de ti, Señor. Más de ti. Más de ti. Más de ti, Jesús. Más de ti, Espíritu. Más de ti. Más de ti. Más de ti. Más de ti.